El tema que vamos a hacer ahora se llama Blue para una esperanza. Sigo diciendo, muchas gracias por estar. Estoy buscando una esperanza Encontrando a quien me comprenda bien. Corro por las calles De una ciudad desierta Huyendo de la escoria Que no deja crecer Me refugio con mi gente En un concierto de rock'n'roll La música se expande Contagiándome 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 paz Las luces me cobijan Ahora sé Ahora sé que estoy bien Muy bien Concierto de rock'n'roll Escribirs por el pouvez Madrugada Vuelvo a casa Y toda la aurora Acariciándome Me siento seguro Con el sol acuestas Toda esta esperanza Vuelve a renacer Yo me estoy quedando Suspendido en el tiempo Esta paranoia Es algo natural Vivo entre la gente Gritándoles Gritándoles Que existo Ocultando el circo Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Muchísimas gracias Gracias Gracias